Hola, hoy vamos a ver este aparatito, el Vitaway, es un aparato electrónico que como indica en la caja es para el tratamiento sisto sintomático de picaduras y mordeduras de insectos. Es para amortiguar el dolor del picor o la hinchación que nos producen los mosquitos. Especialmente yo lo compro para eso. Dice que es capaz de aliviar de manera rápida y segura en caso de picor, dolor o hinchazón. Una de las cosas que más me ha gustado, con arreglo a otros productos que hay, es que es sin sustancias químicas. Actúa exclusivamente por calor concentrado. He leído que coge una temperatura de unos 51 grados centígrados. O sea que va a picar un poquito cuando lo apliquemos. Tiene dos botones, que en este caso ahora cuando lo abramos lo veremos, pero el de la izquierda he leído que es de 3 segundos, que es para niños, y el de la derecha es para adultos, que son 6 segundos. Es de fabricación alemana. Y bueno, aquí nos dice que es para tratamiento sintomático de picaduras y mordeduras de insectos, como he ponido delante. Insectos, hinchazones. Aquí vemos los 3-6 segundos. ¿Vale? Y que es apto para niños. Niños, en principio, para mayores de 12 años. ¿Vale? ¿Qué tenemos por aquí? Nos dice que es uso sencillo y rápido, que está dermatológicamente probado y que es una tecnología patentada. ¿Vale? Vitaway es un producto sanitario patentado para el tratamiento sintomático del picor, el dolor y el hinchazón, causadas por picaduras y mordeduras de insectos, como por ejemplo, mosquitos, avispas, abejas, avispones o tábanos. ¿Vale? Nos pone también que viene, que necesita dos pilas a A para funcionar y que vienen incluidas. ¿Vale? Vamos a ir abriéndolo. Bueno, vienen instrucciones y muy bien. Vienen en español. O sea, que está perfecto. Es uno de los problemas que nos encontramos últimamente con algunos productos que compramos que están en todos los idiomas, menos en la de español. Bueno, viene la indicación, el modo de acción, la aplicación, las advertencias, las instrucciones de funcionamiento. Pero en principio, básicamente, por lo que he estado leyendo y viendo vídeos por internet antes, es lo que os he comentado. El botón de la izquierda, tres segundos para niños, y el botón de la derecha para adultos, que son seis segundos. Independientemente, yo lo voy a probar cuando lo pruebe, con la picadura que tengo aquí a la mano. ¿Vale? Aunque ya hace tres días que la tengo, lo voy a hacer con tres segundos por si acaso. Lleva un clic para sujetarlo, a modo de bolígrafo. Aquí vemos los dos botones, el de la izquierda para niños y el de la derecha para adultos. ¿Vale? Si no fijamos mucho, no se ve muy bien, pero si no fijamos mucho, se ve un recorrido más corto en el de la izquierda y un recorrido más largo en el de la derecha, para indicarnos. Podría estar mejor expresado. Pero bueno, en principio está bien. Vamos a ver si tenemos algo mucho en la caja. No, pues en la caja ya no hay nada más. Así que entiendo que las pilas deben estar aquí metidas. Vamos a ver si es fácil o difícil de abrir. Pues en principio cuesta. Debe tener alguna. Vale, ya está. Sí, las pilas vienen incluidas. Y como decimos... Bueno, la otra pila está ahí dentro metida. Y pues se queda un poco ojida. Sí, son dos pilas A. La marca no la conozco, pero bueno, pone que son a locales. Vamos a cerrarlo. Vale. Y vamos a probarlo. En principio dice que es pulsarlo. Mantenerlo encendido y cuando se encienda la luz habrá que ponerlo sobre la herida. Vale. Y cuando se apaga hay que quitarlo. Vale. Ha dolido muchísimo menos de lo que pensaba. Que pensaba que iba a salir y iba a ser un dolor mucho más fuerte. Vamos a probar pues ahora con el de 6 segundos. A ver si... Se enciende la luz. Lo ponemos. Vale. Y la sensación es como un pinchazo. Y eso es todo. Sí que le he hecho en falta que hubiera venido una funda para guardarlo. Porque tener que guardarlo en la caja es un poco rollo. Pero bueno. Me gusta. Sí que parece que alivia. Aunque es una pica... En teoría es para picaduras recién... Recién hechas. Pero bueno. Sí que noto es un pequeño alivio. Lo probaría en los de los pies que me pican más. Pero por no empezar ahora aquí a agacharme. Pues lo voy a dejar estar. Bueno. Y eso es todo chicos. Venga. Venga.